¿Qué tal amigos? Soy la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto. Muchos quieren encontrar abogados de inmigración, no notarios, recuerden, abogados de inmigración. Y dicen, bueno, ¿cómo hago? Yo vivo en Arkansas, yo vivo en Miami, yo vivo en Nueva York, no vivo en Los Ángeles. ¿Cómo encuentro un buen abogado de inmigración? Pueden ir a un sitio web que es sin fines de lucro, son más de 15,000 abogados a nivel nacional, con mucha experiencia en el ramo de inmigración. Se llama AILA.org, A-I-L-A.org, que es una asociación de abogados de inmigración a nivel nacional. Primer lugar donde deben visitar y buscar para encontrar a alguien competente. Desafortunadamente, cuando hay nuevas leyes o amenazas derredadas, el abogado que hace divorcios, el abogado que hace casos de compensación al trabajador, abogado que hace casos de accidente, de un de repente ya también hace inmigración. Usted quiere ir con alguien que tenga años solo en ese campo. ¿Por qué? Porque está empapado en la materia, tiene mucha experiencia práctica, al igual estudiada en el ramo, que le va a ayudar y le va a favorecer a usted. Entonces, es muy importante encontrar a alguien que tenga las calificaciones. Y por último, que haya pasado un examen profesional en el estado donde ejerza. La barra de abogados es nuestra policía. Ellos verifican que estemos haciendo las cosas correctamente. Y si no, nos hacen una demanda o nos pueden quitar la licencia. Por eso quiere usted un abogado que haya pasado su examen profesional en su estado donde radica. Muy buena información. Por favor, compártanla con la persona que usted aprecie. Si sabe que va a buscar un abogado o alguien, díganle, share. Vean este video muy importante antes de hacer contrato con alguien. Yo soy la abogada Alma Rosa Nieto y recuerden, saber es poder.